Ya sea por creencia propia o por costumbre, el catolicismo es la principal religión que predomina en México y Zacatecas no es la excepción. Sin embargo, el número de fieles cada vez se reduce más de acuerdo a las mismas autoridades eclesiásticas. Es un problema y es un fenómeno cultural que está presente en todo el mundo. Que como va disminuyendo el pensamiento religioso y va aumentando el pensamiento que nosotros le llamamos secular. De acuerdo al censo del Inegi del 2020, el 92.3% de la población zacatecana fue católica, el 4.6% fue protestante o cristiano evangélico y en tercer lugar se ubicaron las personas sin religión con 2.4%. A este fenómeno se le suma que cada vez existen más personas que renuncian al catolicismo, acto que se le conoce como apostasía. De acuerdo a la RAE y al canon del Código Derecho Canónico de la Iglesia, la apostasía o el hecho de apostatar se refiere al hecho de renunciar o abandonar una religión, por lo que en la práctica del catolicismo se busca anular el sacramento del bautismo para romper cualquier lazo con la Iglesia católica. Entre los censos del 2010 al 2020, hubo un aumento del 8% de personas católicas, mientras que el aumento de quienes profesaban alguna religión distinta a esta fue del 45% y la población que no profesa ninguna religión aumentó un 112%, lo cual revela que aunque el catolicismo sea el predominante, el aumento de no creyentes y otras religiones sigue en aumento. Cada quien es libre de creer en lo que cada quien quiere, verdad, o sea que yo con eso no me meto. La religión o lo que tú quieras, eso se lleva de, ahora sí que de los papás, antes de ser buen religioso tienes que ser buen ser humano. Lo puedes encontrar en cualquier lado, a lo mejor encuentras paz en la Iglesia y te persinas con agua bendita. No me gusta cómo manejan la Iglesia, no me he dado el tiempo de investigar. Aunque por costumbre muchos adoptaron la religión católica, todos aquellos que no la profesan no les interesa o no conocen el proceso. En 2019, un grupo de ciudadanas con el nombre de apostasías zacatecas convocaron a quienes deseaban renunciar a la Iglesia católica a sumarse a su campaña. Sin embargo, desde entonces no han habido mayor información por parte de este grupo y las redes sociales de estos se encuentran abandonadas. Luis Ángel González, Meganoticias.